Ahí ya que te llagas. La isla me sería arquitecto. Y tois dientes de orpa. Es un mundo normal. Igual te bañaras. Gracias. ¿Pero qué? Te bañaras igual. ¿Lo has visto? Ah, pero me lo costan como la teñiga. Eso es como cuando, con Rowe, tenía un tondo y al rato teniese un tondo de color. Pero sí, pero sí. Se partó de otra manera. Y algo único es tu placa más. ¡Ay, Dios! Les sabré muy guapos, ¿eh? Hostia, pues esto no vi yo la puta vida. Se me ha que pasar a ver hasta la cita. Ya no te quedes. Hostia. No sabe cómo picar el dinero, chav. Lo que pasa es que el número son... Pa' busquete propicia. Como dices, perfecto. Esto tiene un mitad. Tiene que descargar la guasa. Se piensa que me ha guiado, pero no. ¿Y la patata? ¿Y eso ya? Vale. Va, recuperemos. No sabes la cantidad de gente que hay aquí. No sabes la cantidad de gente que hay aquí. Ya que se le porto a Oja. Ya se me dirán, mira, yo te puedo hacer 25 personas y las cuento. Pero, primero que te digan el treo. Que así no hay todo dentro de la risa. Que así no hay todo dentro de la risa. Que así no hay todo dentro de la risa. El que se vea es la reenviar el presupuesto. Club. Ya está. Ya está. Ya está. ¿A dónde está? A la derecha. ¿A la derecha? Eh, ya te lo verás. A toda pastilla. ¿Y cuánto tiempo es? Hasta que ya me ha llegado... Se ha acabado el asfalto. Un kilómetro. Ya te lo verás. Ya no. El reloj de poco. Más a la boca. Tu tens Blu-ray, Vicent. Blu-ray tens, eso que... Que fa discos en alta calidad. En qué? En alta calidad Blu-ray. El DVD no. Blu-ray. No. Hosti, me vas montar ahir un Blu-ray. De la puja i de la baixa que havia fet en el riu. Uuuh, que espectacular se veu, tu. Pero, ¿qué haces en una página? No, no, no. En casa, en casa, eh. No, allí no puc ficarlo, porque es una calidad... Es l'arxibucé tan gran. Pero el vas ficar para reproducir en el aparato de casa. Una pasa... Uuuh, como se veu, no, eh. Una pasa... Pero espectacular. Los castaneros. Ya te lo dejen a nadar. Vamos a fijar, en dardo vai. Vai, no? Uuuh. La de Fondeguilla es más gran, eh. Sí, hombre. Sí. De las Fondeguilla se lo tenen a tomar adentro. Son casi de Burriana, también. A ver, pero tú sabes que era tan gran? Porque ahí se aneguado y en casi toda la Burriana. En el barranc. Y aquí se daín, esto que tenía a local de barril ahí. Porque si mires... Antes esta va con el coche. Si mires la época de ese barril. Y el hierro va a ser barrera porque los órganos están allá, esto es el Castillo de Mou, de fuera. El pantalcón pega toda la vuelta a China, pagues los órganos que están en el costado y allí está el culo. Ya, ya, ya. Tal vez faltarán los res, ¿no?, para hacer la estancera, o qué? Sí, faltarán, entonces, yo no sé si digo, ¿no? No, pues todo lo demás es lo que te dé la vida. Más cercano. Ahí es el desvío de la izquierda. Esa sería de la pasada. Siga, sí. Además, fui dedíbles principalmente alstrocto los que se danzitas. Así que yo desapareci fluids 24 horas, acabamos las quinze, 13 horas y el margen de la izquierda, hace 14 horas. Si es el controlado, después puedo hacerlo, alrededor de 15 horas. A ver, en este modo es muy bonito porque son mismas ojos, ¿entendés? Dicenme que tienen estos dos puñales, estos órganos. Me voy a pasear y hay que ver. ¿Por qué corremos? ¿Vale? ¿Por qué se queda? ¿Por qué se queda? ¿Por qué se queda? ¿Por qué se queda? ¡Tú palo! ¡Epa! ¿Por qué se queda? 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 ¡Suscríbete! 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 Está chula, sí, sí. No he portat el arco del circunferencia será igual. Sí, 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 pero es más fonda. ¡Avant o arreres! ¿Cómo? ¡Avant o arreres! ¡Ara, avanta! No es tiempo regalado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!